La ciencia en la actualidad es la mayor empresa colectiva de la humanidad. En sí, nos permite vivir más tiempo y mejor, cuida de nuestra salud, nos proporciona medicamentos que curan enfermedades y alivian dolores y sufrimientos, nos ayuda a conseguir agua para nuestras necesidades básicas, suministra energía y nos hace la vida más agradable, pues puede desempeñar un papel en el deporte, la música, el ocio y las últimas tecnologías. Hay que asegurar que la ciencia avanza día a día y que existen personalidades que contribuyen con estos avances, como es el caso de Elon Musk, cuyo descubrimiento en la CERN deja a más de uno sorprendido. Ahora, si deseas saber qué es la CERN y de cuáles avances de la ciencia hablamos, ¡corre! Busca algún snack, ponte cómodo y asegúrate de estar suscrito al canal. Y si aún no lo estás, ¡descuida! Todavía estás a tiempo para hacerlo. Solo dale clic al botón de suscribirse y para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, activa la campanita de notificaciones. Esto es Espacio Musk. ¡Bienvenido! Si no tienes idea de lo que es el CERN, déjame y te explico. La CERN es la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Es uno de los centros de investigación científica más grandes del mundo. Se centra en la física fundamental, tratando de descubrir de qué está hecho el universo y cómo funciona. Los instrumentos utilizados en la CERN son aceleradores de partículas y detectores. Dichos aceleradores impulsan los haces de partículas hasta que alcanzan una energía elevada antes de que se los haga colisionar entre sí o con objetivos estacionarios. Los detectores observan y registran los resultados de estas colisiones. Fundado en el año 1954, el laboratorio de la CERN se sienta a horcajadas en la frontera franco-suiza en las proximidades de Ginebra. Fue una de las primeras iniciativas conjuntas de Europa y en la actualidad cuenta con 20 estados miembros. En ella se han desarrollado una gran cantidad de investigaciones, prototipos y herramientas que colaboran a la ciencia y, por supuesto, a ampliar nuestros conocimientos, como es el caso del gran colisionador de hadrones, LHC por sus siglas en inglés. Es el mayor acelerador de partículas del mundo. En este experimento, los físicos del Laboratorio Europeo de Física de Partículas, CERN, hacen chocar entre sí partículas subatómicas, principalmente protones, unos de los constituyentes del núcleo del átomo, en puntos seleccionados donde se ubican grandes detectores. Estos registran las partículas resultantes de las colisiones para estudiar los elementos que componen la materia de la que está hecha el universo, incluidos nosotros mismos y sus interacciones. El LHC es un anillo de 27 kilómetros de circunferencia ubicado a 100 metros bajo tierra. En el interior de este acelerador, dos haces de partículas con mucha energía viajan a una velocidad cercana a la de la luz antes de que se les haga colisionar. Los haces viajan en direcciones opuestas en tubos de haz separados, dos tubos que se mantienen en ultraalto vacío. El interior del anillo es el lugar más vacío del sistema solar, 10-13 atmósferas, para evitar que las partículas colisionen con moléculas de gas, y cuando las partículas colisionan entre sí, se generan temperaturas 100.000 veces más calientes que el interior del sol. Además, los haces son guiados alrededor del anillo del acelerador con un fuerte campo magnético mantenido por electroimanes superconductores. Los electroimanes están construidos con bobinas de un cable eléctrico especial que funciona en estado de superconductor, conduciendo eficazmente la electricidad sin resistencia ni pérdida de energía. Para ello, es necesario enfriar los imanes a menos 271,3 grados centígrados, cerca del cero absoluto, una temperatura más fría que la del espacio exterior. Por esta razón, gran parte del acelerador está conectado a un sistema de distribución de helio líquido que enfría los imanes, así como a otros servicios de suministro. Se utilizan miles de imanes de diferentes variedades y tamaños para dirigir los haces alrededor del acelerador. Entre ellos se encuentran 1,232 imanes dipolares de 15 metros de longitud que curvan los haces, y 392 imanes cuadrupolares, cada uno de ellos de 5 a 7 metros de longitud que enfocan los haces. Justo antes de la colisión, se utiliza otro tipo de imán para apretar las partículas y aumentar las posibilidades de colisión. Las partículas son tan diminutas que la tarea de hacerlas colisionar se asemeja a disparar dos agujas a 10 kilómetros de distancia con tal precisión que se encuentren a mitad de camino. Cuéntanos, ¿sabías de la existencia de este colisionador de hadrones? ¿Conocías la existencia de la CERN? Comparte con nosotros tu respuesta. Escríbela en el buzón de comentarios. Como todo objeto, llegó el momento de hacerle mantenimiento, y luego de más de tres años sin uso, se reinicia de nuevo el acelerador de partículas más grande y poderoso del mundo. El pasado 22 de abril, dos haces de protones circularon en direcciones opuestas alrededor del anillo de 27 kilómetros del gran colisionador de hadrones con su energía de inyección de 450 mil millones de electrovoltios, 450 Gb. Estos rayos circulaban con energía de inyección y contenían una cantidad relativamente pequeña de protones. Las colisiones de alta intensidad y alta energía están a un par de meses de distancia, dice el jefe del departamento de vigas del CERN, Rodri Jones. Pero los primeros rayos representan el reinicio exitoso del acelerador después de todo el arduo trabajo del largo cierre. Las máquinas y las instalaciones se sometieron a importantes actualizaciones durante el segundo cierre prolongado del complejo de aceleradores de la CERN, dice el director de aceleradores y tecnología de la CERN, Mike Lamont. El propio LHC se ha sometido a un extenso programa de consolidación y ahora funcionará como una energía aún mayor y gracias a las importantes mejoras en el complejo de inyectores, proporcionará muchos más datos a los experimentos mejorados del LHC. Durante este nuevo periodo de funcionamiento del LHC, también se prevé el comienzo de dos nuevos experimentos, FASER y CND-ARROBA-LHC, diseñados para buscar física más allá del modelo estándar. Además, los investigadores tienen otros muchos objetivos para este nuevo RUN-3, como el estudio de colisiones protón helio, para medir la frecuencia con la que se produce la antimateria de los protones, antiprotones en estas interacciones o el análisis de colisiones con iones de oxígeno, cuya finalidad es mejorar el conocimiento sobre la física de los rayos cósmicos y del plasma quaglón, un estado de la materia que existió poco después del Big Bang. Hasta entonces, la comunidad experta del LHC trabajará sin descanso para volver a poner en marcha la maquinaria de manera progresiva y para aumentar de forma segura la energía y la intensidad de los ASES, con el objetivo de producir colisiones a una energía récord de 13,6 billones de electrovoltios, 13,6 TEB. El que arranca ahora es el tercer período de toma de datos del LHC, llamado RUN-3, que permitirá a los detectores del acelerador recoger información de colisiones entre partículas no solo a una energía récord, sino también en cantidades nunca antes alcanzadas. Los experimentos ATLAS y CMS esperan registrar cada uno más colisiones durante este nuevo período que en los dos anteriores períodos de funcionamiento juntos, mientras que el LHCV, que ha sido completamente renovado durante la parada, prevé que su número de colisiones detectadas se multiplique por 3. Por su parte, ALICE, un detector especializado en el estudio de las colisiones de iones pesados, espera multiplicar por 4 o por 5 el número total de colisiones de iones detectadas. Gracias a una reciente implementación de mejoras. Este gran número de colisiones que se espera registrar permitirá a la comunidad investigadora internacional estudiar el bosán de Higgs con gran precisión y someter el modelo estándar de la física de partículas a las pruebas más estrictas realizadas hasta la fecha. Sin duda que la ciencia es magnífica y que día a día avanza. Si te ha gustado el video, ¿qué esperas? Déjanos tu like y si aún no te has suscrito al canal, todavía estás a tiempo de hacerlo. Solo clique al botón rojo y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, ya que subimos contenido cada semana. Esto fue Espacio Musk, hasta la próxima.